Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juro el colectivo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juro el colectivo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo